El Nalgotas y el Ruso Comunista Hola pequeñitos preciosos Bellas lagartijas escuálidas Gracias por estar aquí en otro resumen de A.E.W. Danameltas Así es, la verdad es que es un tremendo placer Besoquearme contigo, Vadimil Bueno, también estar aquí con la gente, ¿no? Aunque lo que más disfruto es cuando me metes toda la vez Torpedos El show comenzaba y teníamos al Jungle Boys Quien estaba ahí Y después venía el Sammy Guevara Claro que sí, el dios español Y luego quien llegaba es Darby Allen Oh por Dios, tenemos a tres de los cuatro pilares Qué increíble, qué genialidad Así es, uno dijo Oigan chicos, ¿qué vamos a hacer para el cumpleaños de MJF? ¿Para sorprenderlo, no? Y uno dice, no, pues hay que comprar chichadones Hacemos la cremita de atún Y otro dice, no, pues es una fiesta Budiguecitas Jodos Una pisita Y otro dice, pues algo ligerito Algo ligerito Un pinche pollo acá completo Medo guachingas ¿Y o qué? ¿Quién está conmigo? Y no se ponen de acuerdo Pues pasearle en la fiesta sorpresa, ¿no? Y quien sale de la rampita Pues es el campeón MJF Así es, este güey dice que están bien mensos Que no saben organizar una fiesta sorpresa De forma sorpresiva Dice que eso no fue nada sorpresoso Así que va a seleccionar a solo uno Para que organice el pachangón El cumbión sabroso Así que pacta un torneo Donde se van a pelear entre los tres Y al final el que gane va a organizar la fiesta Y en eso saca un papelito y dice Oh, sorpresa, sorpresa Le pide que le des like al video Acaba de comenzar Pero pues háganos el favor, ¿verdad? Jejeje ¿Sí o qué? La primera lucha que teníamos Era el enfrentamiento entre la Ruby Soho Con la Toni Storm Quien se enfrentaban a Jamie Hayden y la campeona Bueno, ella es la campeona Y la DMD Beach Beakers Una lucha por equipos Que estuvo entretenida Cuatro mujeres dándolo todo Ay, qué sensualidad y belleza Sí, dije belleza Y si tienes algo, ten cuidado ¿Por qué no olvides que yo maté A un maldito oso comunista Con mis propias manos? Al final ganan las buenitas Así es, la Priest Baker Termina triunfando Qué bueno, qué bonito Qué bien por ellas Luego tendríamos una entrevista con Warlock Quien dijo que estaba bien emocionado Porque pues se había descargado Tinder Y ya se había cansado de estar solito Pobrecito Necesita un osito peludito Que lo abrace en las noches No, pues cuando hace frío Y pues, en eso La entrevistadora le dice Tarán Aquí viene tu cita ciega Así es con Ann Anderson Así es Él es su macho Sorpresa nos O felicidades Y Warlock dice No, pues no es lo que yo esperaba Pero pues estoy satisfecho Venga, este pa' acá Vamos a hacer la cochación En el ring teníamos a The Elite Así es Con los Jump Bugs Con Kenny Omega Qué bonita Qué bonita Están celebrando Que el canal de Torpedo Ya tiene un montón de suscriptores Así Boom Mucho dinero Bueno, la verdad es que todavía no monetiza Pero no importa Suscríbete Apoya el contenido En eso en la pantalla aparece Danielson Bryansson Quien dice Epale mija No hagas tu cochino spam Ya estamos hartos de eso Así que terminan siendo atacados Por el Combat Crap Que abusemos Los hacen papilla Los hacen añicos Se ponen a pelearse por aquí Por allá Por todas partes Dentro de mija No se ponen a pelear también ¿En serio? A ver, déjame ver En eso El Calvito Saca a un chino japonés Coreano Y le dice Vete a cantar una canción de BTS Para que todos se mueran Del aburrimiento Este güey va Hace su Kung Fu Panda Karate Kid Y todas las cosas Que tanto nos gustan Ayuda a The Elite Así que Bien Terminan Triunfanding Creo Que grandes son los de The Elite En el ring Teníamos la segunda lucha Y es que venía El grandote de Warlord Acompañado por De su nuevo boyfriend Su nuevo noviecito No El señor Adam Anderson Su viejo tieso Su nuevo Este tío divertido Y este güey Se enfrentaba A Powerhouse Así Grandote Chocolatoso Y bien poderoso Lucha por el campeonato De TNT Oye Me gustó Fue una lucha muy física Es que ver a dos gigantes Musculosos Abrazarse Sus dolorosos La verdad es que me da calorcito Me encanta Jacqueline No me hagas eso Vas a hacer que me pongas El osito Perdón Chiquibaby Pero bueno Al final termina ganando Warlord Así es Triunfa este güey Y se comete En el nuevo campeón De TNT Pues me alegro Poder Y bueno En la lampita Sale El Christian Gage Con el Luchasaurus Así que bueno En algún momento Parece que estos güey Lo van a retar Por el campeonato Ay mamá Por Dios Ah no Ese es otro Luego tendríamos Una entrevista Con Sammy Guevara Quien estaba ahí Hablando Platicando Pero en eso Llega MJF Y le dice Oye mi Jeta Cuanto cobras la hora A cuanto compras El mamiluco Y el otro dice Uy no te voy a decir En eso MJF Saca un cheque en blanco Y le dice Pon ahí tu precio No hay pedo El Sammy Guevara Le escribe Treinta centavos Ahí el otro No manches Que barato Que rico Si me encanta Acepto Así que parece Que habrá noche De lujuria Y pasión Luego tendríamos El tercer combate Una lucha Entre el Commander Quien se hacía Su enfrentamiento Contra Jay White Hoy está bien El Switchblade Está aquí Y pues nos dan Una lucha entretenida La verdad es que Commander Es muy ágil Se mueve como un gusano Escuálido Pero muy entretenido Pero bueno Al final el triunfo Tiene que ser de Jay White Porque pues es como que Su debut Así que pues bien poder Tras el combate Se ponen a pelear A hacer con Sean Spear ¿Por qué? ¿Por qué no? Ching su madre Dice y ya Pam 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 Se ponen a pelearnos Y luego llega Ricky Están a ayudar Y sáquense de aquí Malos Y al final pues Medio se hace Se con Ahí Ajá Ajá Qué bien Sus güeyes Sí la neta Si no No pues sí Luego tendríamos Una entrevista Con los FDR Quienes iban a celebrar Pero le dice La entrevistadora Chicos Estaba esperando Que estuvieran aquí Tengo algo importante Es que decirles Suscríbete Así Y que mataron A su compita Y los otros ¿Cómo? ¿De qué hablas? Si ya estamos suscritas Espera ¿Qué? ¿Cómo que lo mataron? Así que van al hospital Ahí A ayudar a su amigo El brisco Y dicen Oh ya reviviste Qué bueno Y el otro Sí Ya sé Me la rifé Aquí estoy Gozándola Y les dice Que para defenderlo Tendrán que unir fuerzas Con sus archienemigos Y parece ser Que FDR Van a ser aliados Con el chocolatito Sexy S Y con el viejo Wango En el ring Tendríamos Por supuesto A Chris Yedrico Y bueno Y va a ser un cadente Desante Con Adam Cole Baby Dice Adam Cole No pues yo te respeto Aunque estés bien viejo Y feo Si se choca las manos Y el otro dice Ja ja Yo te respeto Aunque seas un Un asqueroso Delgaducho El cual perdió en NXT Contra nosotros Ja 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 Y se chocan las manos El otro Sí Pero Pero al menos Tu mamá es mujer Ja ja Y se chocan las manos El otro Sí pero Tu papá Ja 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 Me culió Ja 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 Y se chocan Espera qué Y pues ya se empiezan a agarrar Los trompazos Ahí Llega Daniel García Así que está en desventaja Luego llega La Bruce Baker Bueno A defender a su morrito Porque Se lo van a desguañingar Todito Pero es atacada Por las despedidas Oye Que abusivas Y luego Ahí aprisionan A Adam Cole Y empiezan a agarrar A los palazos A la morrita Pam Toma Para que veas Lo que es un buen palo Ja ja No como los que te da Este viejo Nalgoso Feo Y pues ya al final Destruyen El tiempo completo A la parejita O sea Pues Pues Ok Pero qué pasó Dónde están los amigos Dónde está el killí Dónde está la La que tiene chocoflán En la cabeza O tan No estuvieron Yo no los vi Luego tendríamos A la sociedad De apreciación De Jericho Muy interesante Porque ahí estaba El sexy guapetón De Jake Hager Ah Como me encanta No sé a quién me recuerda Pero es muy sexy Estos se enfrentaban A los aclamados Donde estaba en juego Que el equipo perdedor Tendría que poner Los asteriscos En la noche La lucha pues Fue interesante Aunque al final Los más rosados Terminan triunfando Haciendos Aclamadas Vencen Triunfan Se llevan la victoria Bien por ellos Y bueno Vamos a hablar De la última lucha Donde Sammy grabada Pues se estaba Enfrentando aquí A Young Gold Boys El ganador De esta noche Se va a enfrentar A Darth Vialen La próxima semana Y el triunfador Pues va a poder Organizar La fiesta Bien sorpresísima Depos MJF La lucha realmente Fue muy buena Son dos ágiles Que se mueven muy rico Tanto en la cama Como en el ring Pero bueno Al final del combate Aparece MJF Y pum Golpea a Young Gold Boys Y se esconde ¿No? El pobre chico selva Pues se queda tirado afuera Y termina Por ser descalificado Así que al final Dan el Sammy Salín de pacotilla Triunfa Y bueno El y MJF Se ponen a celebrar Yuppie Triunfo Y hasta Se ponen a hacer el amor Ahí en el ring Que impuros Que asquerosos ¿Por qué no invitan? Así es Jacqueline Es muy triste Que no dejen Que uno se una Uno quiere copular Al gusto Y no lo dejan Sí pero pues No hay pedo Estuvo interesante El show La verdad es que me gustó Estuvo entretenido Eso sí Muy entretenido Claro Bueno mis pequeñines Comunitas Muchas gracias Por estar aquí Dejen sus comentarios Y pues Vámonos Jacqueline Que tengo ganitas De De algo Calientito Uy sí Amigo A mí me antojó Un pozolito O un menudo Ay no sé Unos chicharrones De puerco Así bien Uy con salsita No sé Un mole Uy no sé Qué voy a querer Ah Yo querría leche Como un phoenix You burst in a fire Burn A thirst and desire You transform Light up in a flash You spread your wings